Por favor, no mientas, Susana. Te hablé de tu celular y me contestó Manuel. ¿Por qué, Susana? ¿Por qué Char a la borda tantos años en matrimonio? Hace años que tú y yo nos perdimos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? El abuso de poder se da en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es una práctica corrupta y deshonesta. Es mucho más grave cuando este abuso de poder se lleva a cabo en el ámbito de la política. Vamos a ver el caso que nos envió Sergio. ¿Me acompañan? Nicky, cómete tú de seco. ¿Cómo lo tengo con pérdice? Ya no tengo hambre, ya estoy lleno. Obedece a tu mamánico. Ya no te falta mucho para acabar, por favor. Es que ya no me cabe. ¿Cómo no te va a caber? ¿Qué vamos a hacer contigo, eh? Dime. Me tengo que ir. Tengo una junta en la subsecretaría. Ah, sí, claro. Tienes cita con tu compadre, ¿verdad? Deseame suerte. Si mi compadre me ayuda a ganar esa licitación, les tengo una sorpresa. ¡Nos vamos a Disneylandia! ¡Bravo! Bueno, nos vemos más tarde, niños. Pórtense bien. Bye, papá. Bye. Que te vaya bien. Adiós, mi amor. Adiós. Suerte. Gracias. Acábate eso, ¿eh? Sí. Amada. Dígame, señora. Te encargo a los niños, ¿sí? ¿Va a salir? ¿Va a dónde vas, mamita? Eh, quedé de verme con unas amigas, mi amor. Y me voy a dar una arregladita. Ah, y terminé de desayunar, Niki. Te quiero. Ay, ya lo quiero. No, no es esa carne, todita. No, es que olí a lo mejor. Ya, ya me llené. Aparte está dura. ¿Qué te parece? Muy bien, compadre. No cabe duda que eres todo un profesional. ¿Y si me vas a dar la licitación? Bueno, pues somos compadres, ¿o no? Por eso te lo pregunto. Tú sabes cómo es esto de la polaca. Hay que seguir todo el proceso. Que ya sepamos quién va a ser el ganador. Bueno, pues a mi mujer le va a dar mucho gusto y a los niños ni se diga. Imagínate, les prometí llevarlos a Disneylandia. Si mi proyecto se ganaba la licitación. Hombre, qué bien. Salud, compadre. Salud. Perdón, creo que estoy quitando mucho tiempo, ¿verdad? No, no, hombre, no te preocupes. Lo que pasa es que tengo una cita fuera de la oficina. Bueno, pues muchas gracias por todo, compadre. No tienes nada que agradecer. Gracias, compadre, por todo. No te voy a fallar. Ah, pues hasta luego. Hasta luego, gracias. Hoy pasó Sergio por mi oficina. Sí, sí, me dijo que iba a ir a verte. Sigo sin entender cómo fue que te casaste con un hombre como él. Ya, por favor, no empecemos con eso otra vez, ¿quieres? No, pues es que no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Es un perdedor, un fracasado. Bueno, tú sabes que yo era casi una niña cuando nos casamos. Me dijo que tiene planeado un viaje con ustedes. ¿Sí? Bueno, si su proyecto sale ganado. ¿Eso quiere decir que yo tengo el poder de decisión? En pocas palabras, yo decido si tú te vas de viaje con tu marido o no. ¿Es cierto? Pues sí. Si lo quieres ver así, sí. Qué interesante. Qué malo eres tú. Porque soy malo. Ay, porque eres muy cruel, eres muy cruel. Qué bonito, pobrecito. No se van a parar hasta que acaben esa cena, ¿eh? ¡Ahorita! ¡Espera, por favor! O sea, ¿nos quieres matar? ¿Quieres que nos acabemos esto? Hola, hola, niños. Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Y mamá? Salió en la tarde. ¿A dónde fue? Dijo que a ver a una amiga. ¿A quién? No dijo, señor. ¿Quiere cenar algo? No. Espero la señora, gracias. Pues como usted diga. A ver, niños, ¿qué están jugando? Pues yo aquí, yo aquí. Beatriz, mira. ¿Enséñame? Está padrísimo ese. Sí, o no que sí. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me quedé dormida. Oye, Sergio. Pues no le contestes. Bueno, ¿qué le digo después? Te dices que estabas con una amiga y ya. ¿Por qué te pones así? ¿Qué, no se supone que ya te quieres divorciar? Sí, sí, claro que me quiero divorciar. Bueno, entonces, ¿qué más te da que tu marido se entere que tienes una aventura? ¿Cómo me preguntas eso? Por supuesto que me importa. Esa no es la manera de terminar un matrimonio. Amén. Suéltame. Me voy a dar un regaderazo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Perdón, ¿con quién hablo? ¿Con quién quería hablar? ¿No es el celular de Susana Rincón? Manuel. ¿Dónde estabas? Ay, me asustaste. Contéstame. ¿En dónde estabas? Fui a cenar con unas amigas. Oye, se... ¡No mientas! No trates de verme la cara de imbécil. ¿Qué hacías con Manuel, Susana? ¿Qué hacías con Manuel, Susana? ¡Contéstame! Es que no sé de qué me estás hablando. Por favor, no mientas, Susana. Te hablé de tu celular y me contestó Manuel. ¿Por qué, Susana? ¿Por qué echar a la borda tantos años en matrimonio? Hace años que tú y yo nos perdimos. ¿Y qué? ¿Y la forma de arreglar las cosas hiciste a revolcar con uno de mis mejores amigos? ¡Él no es tu mejor amigo! ¡Es mi compadre, Susana! ¿Pero qué estamos discutiendo aquí? ¿Eh? ¿Que tú y yo no funcionemos? ¿Que te haya engañado? Aunque lo haya hecho con tu compadre. Me das asco, Susana. Asco. Sergio se fue de la casa. No sé cómo. No sé cómo lo hizo, pero se enteró de lo nuestro. Uy, pues la verdad no sé qué dijiste, mi amor. Y, bueno, pero ¿tú cómo te sientes? No sé. No sé, no sé. Tengo muchas cosas adentro. Por un lado... Por un lado, sí, me siento como aliviada, pero por el otro estoy angustiada, estoy angustiada por mis hijos. Me preocupan mucho mis niños. Además, además, este no era el modo en que quería separarme de él. No me gusta nada esta forma de separarme de él. A veces es la única manera de terminar con el lastre de una relación que ya no funciona. Pero ven acá, chiquita, me tienes a mí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? No sé. Gracias por ver el video.